En el marco de las elecciones comunales que se realizan en la ciudad este 28 de noviembre, se realizó un Consejo de Seguridad para garantizar la normalidad en las urnas. El Secretario del Interior asegura que como Gobierno hay compromiso con esta importante jornada. Como Gobierno seguimos comprometidos con la garantía de este proceso importante que vamos a llevar a cabo el próximo 28 de noviembre, como es la elección de Juntas de Acción Comunal y las Juntas de Vivienda Comunitaria. Hemos dispuesto a través de este Consejo Extraordinario de Seguridad la garantía, el acompañamiento, la presencia en los diferentes sectores, en los diferentes barrios, precisamente para coadyuvar, para garantizar que el proceso se surta de la mejor manera. El comandante del Departamento de Policía, Magdalena Medio, aseguró que se hará presencia en cada punto de votación con el fin de garantizar la seguridad. Son 270 puestos en todo el distrito, tanto urbano como rural, donde se invita a toda la ciudadanía a gozar de esta fiesta electoral. De igual forma, se ha dispuesto de un dispositivo especial por parte de Policía Nacional en solicitud y respuesta tanto a las Juntas de Acción Comunal como a la Registraduría en Barranca Bermeja. Vamos a contar con el apoyo del personal de Entornos Seguros, los gestores de convivencia que van a estar en un dispositivo muy especial cubriendo las mesas de votación. De igual forma, contamos con el apoyo de nuestro Ejército Nacional, Armada Nacional, para el cubrimiento de esta fiesta electoral. Las elecciones de las Juntas de Acciones Comunales se llevan a cabo en el casco urbano y rural de Barranca Bermeja.